Los docentes alzaron su voz frente a Casa de Gobierno. A Plaza Llena, una multitudinaria marcha reclamó por la reapertura de paritarias. Importante la cantidad de compañeras, compañeros que se han venido desde muy lugares, lugares muy distantes, en colectivos como nunca hemos tenido reclamos para que pudieran llegar hasta acá. Ahora, esto habla a las claras de que los docentes, ya no los dirigentes, son los docentes los que están reclamando seriamente que el gobierno cambie su postura inflexible y que convoque a paritarias para resolver lo salarial y también lo educativo, pedagógico, que la ministra se da el lujo de anunciar sin consultar, sin hablar, sin debatir con nosotros. En Casa de Gobierno que hay diálogo constante con los gremios docentes. Porque, la verdad, la última vez que hablamos con el ministro de Trabajo, tiene que ser aproximadamente unos 25 días antes que pensáramos todos los paros. Y me dijo lo que dice en público, no va a haber convocatoria. Bueno, si ese es el diálogo, lamentable. ¿El tratamiento? Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sabemos lo de siempre, los aprietes en esta escuela y en otras más, que, bueno, lamentablemente hay docentes que son reemplazantes. Y en otros lugares, en otros lugares que compran la contención de los chicos poniendo reemplazantes truchos. Es decir, gente que no es docente, gente que está buscando un peso por el día, estudiantes y demás. Sabemos que no solamente sucede acá, también sucede en Mendoza, que es otra provincia que está en conflicto. Y ahí también hacen lo mismo, se ve que se contagian. Suerte. Más comprensión, presidente. Más comprensión, acordamos el 46% y en la cara del Banco Central dice inflación del 90%. Más comprensión, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Tomándole la casa de gobierno. Sin convocatoria del gobierno provincial, el conflicto se agudiza y los dirigentes aseguran que habrá más paros las próximas semanas. Crece el malestar en el sector docente. En una semana marcada por las medidas de fuerza de trabajadores del Estado de diferentes ámbitos. Es una vergüenza que se está tomando definiciones sin consultar a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación. Que fuimos quienes sostuvimos la escuela pública en crisis económica y en crisis sanitaria. Alonso decía también recién perote que hay diálogo contante con los premios docentes. Con nosotros nunca se comunicó. El diálogo que queremos las trabajadoras y los trabajadores de la educación es el ámbito paritario. Ese ámbito que lo logramos peleando en el año 2008 y que necesitamos que nos convoque. Para poder discutir de qué manera vamos a seguir mejorando la escuela pública y fortaleciendo los derechos de todas las trabajadoras y trabajadoras. ¿Quién es el año para septiembre? Y para nosotros que queremos llegar a fin de mes, nos falta muchísimo para septiembre. Lo que nosotros queremos son salarios dignos. Y la provincia puede otorgar salarios dignos. Hubo provincias en Argentina que adelantaron los tramos salariales. Hubo una paritaria nacional que adelantó los tramos nacionales. Resulta que en febrero no nos recibía porque decía que había que esperar la paritaria nacional. Pero ahora que hace dos meses hubo una paritaria nacional que mejoró la propuesta salarial, el gobierno provincial ya es el desentendido. ¿Es el malestar? ¿Se agudizará el conflicto? Indudablemente que ese malestar se va a expresar en una continuidad del plan de lucha si el gobierno no toma la definición política de solucionar este conflicto. El responsable de este conflicto es el gobierno de la provincia y es el gobierno de la provincia que lo tiene que solucionar. ¿Vamos camino a un paro general en la provincia? ¿Por qué hay otros gremios de paro? ¿Sabemos que hay diálogo entre ustedes? Vamos en camino a continuar un plan de lucha si el gobierno no logra entender el malestar que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación.